¡Los hermanos! ¡Palo mi reacción! ¡Picaflores de Vincaslobán! ¡Para que canten! ¡El buen sí! ¡Papadolino! ¡Peseccionando de mi corazoncito! ¡Ay, ay! ¡Oye mi corazón! A veces pienso quitarme la herida ¡Ay! Se enamoró lo que es ciegamente De un amor que ya tiene dueño De un amor que ya tiene dueño ¡Hace la vida! ¡Peseccionando de un amor en la gente! ¡Hey! 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 Se está sagrando dentro de mi pecho ¡Toma, que toma, que toma, toma! ¡Es que si viene a ti, pero no puedo! Así me dijo este sueño santo Así me dijo este sueño santo ¡Ay, ay, ay! Amamos a las que no nos aman Queremos a las que no nos quieren ¡Ay, ay, ay! Es que ella ya tiene su dueño Ya no se puede Ya no se puede ¡Ay, ay, ay! ¡No se puede! ¿Acaso yo tengo la culpa? Así, así Que se enamore perdidamente ¡Toma, chay, 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 chay! ¡Toma, chay, chay, chay! ¿Para qué ahora ande llorando? Por los errores de este corazón Por los errores de este corazón ¡Deja, no bailemos! Corazón, malo corazón ¿Por qué no me tienes en consideración? ¡Vamos, vamos! Corazón, malo corazón ¿Por qué no me tienes en consideración? ¡Así! ¿Cuándo se luce? ¿Cuándo se luce? ¡El guerrero quinto! ¡Mesón, contreras! ¡Esa guitarrita! ¡Jaimito, palomino! ¡Esa batería! ¡Mesadino, cancí, aguaray! ¡El popular rapino! ¡Samo' los picaflores ¡Ven, casuamá! ¡Eso no lo dudes, hermano! ¡K460! ¡Ven, casuamá! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡Una vuertecita! Norma Mendoza Siempre con fuego lindo de putaza Saba No se goza, goza Baila, baila, baila Toma, toma, toma Chelea, chelea Rara de buen signo para vino